...de celebración, abrazándonos platerralmente en la música, en lo que sabemos ser y sentir como Ciudad Música de Uruguay. Sean todos y todas bienvenidos. El señor alcalde, el cifre Cristina, doctora Luz Alba, a todos los amigos, miembros de la gente directiva periódica, accionistas, a todos los compañeros del trabajo y todos los que hacen posible el nuevo de la orquesta maravillosa, que se preocupaba en esta noche. Muchas gracias. A todos los que quisieron y siguen haciendo posible el nuevo día. Hace 18 años, cuando algunos pesimistas manifestaban que la guerra y el Tolima no estaban en capacidad de tener un día de hoy, un puñado de gente que cree en la región y en la imprescindible existencia de un medio de expresión, se unieron en la impredecible tarea de aceptar el nuevo día. Tres diarios regionales vinieron a apuntar recursos y conocimientos, Vanguardia Liberal, El Universal y Emporviario. Con ello cerraron filas de empresas y personas de la región que en su gran mayoría han seguido apuntando sus conocimientos, sus recursos y su solidaridad a una empresa que es de todos. Ha habido horas grises cuando se creía que no saldríamos adelante, amenazas desde distintos sectores, hostilidades económicas y jurídicas, grandes dosis de competencia de leal, pero esa combinación de persistencia, fe y amor que acompaña a los accionistas, trabajadores, periodistas, columnistas y colaboradores de este barco de papel, con el apoyo incondicional de lectores, anunciantes y distribuidores, ha permitido que la idea se consolide y sean aún a cuatro diarios, dos en papel y dos electrónicos, los que están a disposición de quienes quieran enterarse del Tolima y Bagué del país y del Ángel. Son 120 puestos de trabajo directos y cerca de 400 indirectos los que hacen posible a las dos empresas que se han derivado del núcleo inicial. Como reconocimiento a la calidad alcanzada, nuestros periodistas y colaboradores han obtenido todos los premios de periodismo que existen en el país. El Simón Bolívar, el CPB, el Con Prensa, el mejor cubrimiento de la Copa Libertadores de Tuyotla, en categorías tan diversas como mejor crónica, mejor cubrimiento de noticias, mejor caricatura, mejor fotografía. En nuestras instalaciones funciona la promotora Promesa, que une a 400 accionistas en el propósito de crear y proyectar empresas que generen empleo, transformen materia prima y produzcan riqueza en una tarea que nació simultáneamente con el periódico, que también sobrepasó una aguda crisis y que es hoy una despreciosa realidad. Todo gracias a una gente sin igual, sobre la cual hablamos a diario, luchamos a diario y exaltamos a diario con el mismo entusiasmo, sin un gran compromiso y sin arreglarnos ante las dificultades, como se estableció en aquella tarea en que con Santiago y Gladio Meñaca concretamos la idea que terminó siendo un nuevo día. Nada podría llenarnos más de satisfacción que este concierto en un lugar tan caro a los afectos de los turismenses y particularmente en mi familia, en una velada llena de flores, música y amigos. Gracias.